En información ofrecida a los medios de comunicación por medio de portales digitales en las redes sociales, se ha comunicado la repentina desaparición de la joven Yordalí Méndez, desaparecida desde anoche. La joven Yordalí, quien salió de su casa en Borojol a las 11 de la noche para recoger a su hija en ceiba de madera, se encuentra extraviada. Hasta el momento, no ha regresado ni se ha comunicado con su familia. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al teléfono 829-576-0611. Es urgente dar con su ubicación y asegurar su seguridad. Por otro lado, la tarde del domingo, la carretera que conecta las matas con Elías Piña se vio envuelta en un lamentable accidente, el cual reportamos previamente, donde se informó sobre la pérdida de tres vidas. El siniestro ocurrió en el sector conocido como la Curva de la Muerte, un tramo infame por sus frecuentes accidentes. Dos autobuses de transporte público que circulaban por la zona chocaron violentamente, donde perdieron los signos vitales los nombrados José Manuel Contreras Merán y Ángela Rodríguez Medina. Además, se ha confirmado el deceso de un tercer individuo, de nacionalidad haitiana, cuyo nombre aún no ha sido divulgado. Destacar que el chofer de una de las guaguas involucradas se llama Geraldo, aunque se desconoce su estado de salud actual. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras que los heridos están siendo atendidos en hospitales cercanos. Nos acaban de llegar imágenes que muestran la devastadora magnitud del siniestro vial, entendiendo que este trágico evento subraya nuevamente los peligros asociados con esta carretera, que ha sido escenario de numerosos accidentes en el pasado.